Bienvenidos a Jansal canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos en una nueva misión, una nueva misión para entrar en la nueva crew de Dragon Ball Xenoverse 2 Y por eso es importante que le deis al botón de like a este pedazo de vídeo En esta misión vamos a entrar en una nueva hermandad, vamos a hacer una misión con, con, ojo cuidado Con un nuevo mapa, con nuevos personajes y obviamente va a ser una auténtica locura Tengo grabadas muchísimas misiones que voy a ir enseñando y que tenía desde hace muchísimo tiempo Y las voy a ir grabando con vosotros Tenemos una misión que se llama Battle with the Cute Crew Una batalla para entrar, para cortar la crew, para entrar en la crew, por así decirlo Esto es una crew y es una misión que nos va a costar bastante Una misión de dificultad 4 estrellas Y la vamos a probar aquí en el canal con nuestro personaje nivel 58 Vamos a ver si con el personaje nivel 58 podemos realizar esta misión Aunque perfectamente para ver la misión podría ir con Scalio Esos son los nuevos personajes Scalio Caulifla Corono Coronavirus, ¿no? Y Cut Bueno, también tenemos a Nomu Y a Cut Pues no sé yo qué personaje cogerme No sé si seleccionar a Goku, ¿eh? Tenemos a este Goku con el Kaioken No sé qué personaje llevarme Tenemos a este Gohan No sé qué personaje llevarme, gente Por primera vez Estoy en duda Un momento Es que este Goku Tiene el Super Saiyan Lo demás no lo tengo desbloqueado Este Goku Tiene... bueno, este no Pero estos tienen el Super Saiyan Super Saiyan Me voy a llevar a este Goku Me voy a llevar a este Goku Me voy a llevar a mi hijo A mi hijo Gohan-san Y me voy a llevar Para esto podría llamarme a A este Vegeta Creo que podemos hacer una buena dupla con esto Vamos a intentar seleccionar personajes De la serie No personajes Que me haya creado yo Aunque la misión es nueva Voy a seleccionar personajes Que me haya creado yo Creo que es Lo más eficiente Y lo mejor que se puede hacer En esta misión Battle with the good crew Ojo, cuidado Yo voy a ir con Goku Y vamos a ver qué nivel Vale Vale Están hablando Está bien hecha la misión Dile hola a mi primer guerrero Vale Nomu Nomu lo tendré al nivel 99 ¿No? Nivel 99 ¿Cómo lo tendré? Super Kamehameha Le hemos dado a Nomu Con el Super Kamehameha Esta misión va a prometer Va a prometer No llevo mi personaje Porque si no sería muy fácil Me encanta como hace las habilidades Goku Vale No vamos a No vamos aquí a No vamos a transformar a Goku aquí Porque veo que no merece la pena Toma Vale No merece la pena transformarlo aquí Si lo vemos necesario luego Le transformamos Ese es el primer adversario De la misión De la misión La misión pinta muy 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 bien Es el primer adversario de la misión Podría haber seleccionado a Gokul Trae Incinto Pues sí Estoy viendo que Estoy viendo que la misión Promete Yo spameo el Kamehameha Yo spameo el Kamehameha Spameo el Kamehameha a tope Spameo el Kamehameha a topeha Spameo el Kamehameha a topeha porque me veo Me veo problemas Me veo problemas que no quiero tener Con esta gente No, muy bien aquí Vale Se han traído en un bucle El mapa mola mucho, ¿eh? El mapa mola mucho Vale, ha fallado Vale Ahora van a traer otro personaje Vale, se aparece el Andro de 18 Se aparece el Andro de 18 Vale, ha bloqueado la habilidad Vale Que vaya Vegetta y vaya Goku y vaya Gohan Para mí es muy importante Para mí es muy importante Vaya, hombre No tenemos curaciones, ¿eh? Creo que no tengo curaciones, o sea Lo que pase aquí, pasará Lo que tenga que pasar aquí Pasará No tengo curaciones, no tengo nada No van a haber curaciones Ni va a haber nada, gente Ojo, cuidado Vale, tenemos 12 minutos Yo creo que está bien Con Goku, con Vegetta y con... Yo creo que vamos bien Me gusta el mapa Me gusta el desarrollo de la misión La verdad es que está bastante bien El desarrollo de la misión A ver Podría haber, sinceramente Cogido al Gogeta Que tenga Ultra Instinto Y esos no me duran nada Vale, pero de momento Fácil De momento fácil Kamehameha Me encanta como hace el Kamehameha Me encanta como hace el Kamehamehameha Súper Magistral y Absoluto Vale, fuera Voy a intentar cargar el Ki Vale Vale, va a venir Kut a pelear Vale, eso es la hermandad de Kut Vamos a pelear contra la hermandad de Kut Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, perfecto Kut con el traje como de Ub, ¿no? Aquí sí que voy a meterle más caña, ¿eh, gente? Aquí sí que voy a meterle más caña Y empezamos por el Super Saiyan Goto Bueno, Super Saiyan Mira, se transforma en Super Saiyan Lo sabía Lo sabía Vale, Goku Ambiente de la misión realmente brutal Escenarios brutales Me parece brutal Madre mía el Kamehameha que tira a Goku, ¿eh? Me encanta Lo que no sé es si tendré el Super Saiyan 3 No sé si tendré el Super Saiyan 3, ¿eh? Madre mía, se lo ha esquivado Está haciendo daño, ¿eh? Vale Autokir recovery y ataque Ataque sube, ¿eh? Ataque sube Vamos a intentar hacer el Kamehameha Vale, solo el Super Saiyan 1 tengo Vale, dificultad Solo el Super Saiyan 1 Voy a spamearle Voy a spamearle, ¿eh, gente? Lo tengo claro Voy a spamearle Kut se puede hacer con nosotros Pero yo voy a spamearle Me ha pasado su habilidad Muy cerca Vale Fuera ¿Le he dado? Madre mía Los Kamehameha que estoy lanzando con Goku Vale, lo tengo ¿Cómo se ve de Goku? Goku de bien, ¿eh? ¿Cómo se ve Goku de bien? Vale Vamos a bajar abajo Vale, evento especial Vale, se levanta Kut Kut se ha enfadado Kut se ha enfadado Vale, se van a levantar todos Esto no sé si lo vamos a poder completar, ¿eh? Con estos personajes Esto no sé si lo vamos a poder completar Porque se van a levantar los tres Lo veo venir Ah, pues no Solo dos Y mis personajes no es que revienten mucho ¿Qué digamos? Pero vamos a intentar hacerlo, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo Yo estoy con los Saiyans La Saiyan Squad Unida Jamás será vencida Si doy a dos, mejor Si doy a dos, mejor Aquí Aquí hay que meter la spameada Padre, gente Aquí la spameada, padre Se me mueve mucho Fuera me ha dado Fuera Otra vez Se la ha esquivado Estamos en Estamos ahí en horas bajas Mola muchísimo la misión Pero esta parte Esta parte no sé qué decirte, bro Esta parte no sé qué decirte, bro No sé qué decirte esta parte, bro O le damos caña O no la pasamos Podríamos pasarla, ¿eh? Perfectamente Si le doy No le he dado Ah, pues le he dado, le he dado, le he dado Vale Kut se ha cargado a Vegetta Vale Vale Hay que ir a tope A por Kut Hay que ir a tope a por Kut Gente Lo podemos conseguir Este vídeo y esta misión secundaria nueva Va a costar Pero lo podemos conseguir Yo confío en la Saiyan Squad, ¿eh? Yo confío en la Saiyan Squad ¿Confías tú? Vale Poquito a poco Vegetta y Gohan están Bastante debilitados, ¿eh? Bastante debilitados Si me hacen de support Si me apoyan Si me apoyan Me cargo al Kut este Si me apoyan Me cargo al Kut este Estamos todos fastidiados, ¿eh? Vamos Vamos Vale Cargamos el Ki Vamos Vegetta Vamos Vegetta Echame una mano Echame una mano Vegetta Muy buena Tengo que acabar con un Kame No le he dado Vale, 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 vale Lo tenemos, ¿eh, gente? Os voy a dedicar esta victoria Os voy a dedicar esta victoria Kakaroto No le he dado Me estaba esperando Vamos Vamos Ultimate Remed Finish Mirad a Goku Qué bueno, tío Mirad a Goku Qué bueno Estaba ahí, estaba ahí Goku Estaba ahí Goku en plan Hemos sacado una Z Con lo cual está muy bien Hemos subido del 52 Del 58 al 59 Nos han dado cristales Nos han dado una almaceta de Janemba La verdad es que esta misión Esta misión Tengo que aprobarla Esta misión tengo que aprobarla Está muy bien hecha esta misión Me gusta mucho Y le voy a dar Un 10 a esta misión Le voy a dar un 10 Porque la gente que hace esta misión Los modders que hacen esta misión Se esfuerzan muchísimo Para que nosotros podamos enseñar el contenido Esta misión la tenéis en JanembersMods.com Y como ya sabéis Podéis darle al botón de like Suscribirse Seguidme en el canal de Twitch En el canal de Twitch que tenéis abajo En la descripción Sería realmente increíble Que me siguieseis Para ver mis directos Y ver mis cositas Y nada Gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo No olvides Dar tu like Activa la campanita Suscribirte Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!